Señora no me mientas Yo sé bien lo que le está sucediendo Yo sé que he despertado entre tu ser Un hermoso sentimiento No vale la pena que lo calle más Yo también lo estoy sintiendo No vale la pena que lo calle más Yo también lo estoy sintiendo Señora sé que existe entre los dos Una amistad muy sincera Así que no calle más por favor Dígame lo que usted quiera No trate de ocultar si siente amor Ya no ponga más barreras No trate de ocultar si siente amor Ya no ponga más barreras Señora su sonrisa no me miente Yo le he visto clavarme su mirada Tal vez debo ocultarme lo que siente Reconozca de una vez Que está muy enamorada Tal vez debo ocultarme lo que siente Reconozca de una vez Que está muy enamorada Señora que nostalgia siento yo Cuando pasa por mi lado Cuando pasa por mi lado Y no puedo gritarle que también Estoy muy enamorado Tal vez te va a esperar a una oportunidad O quedar siempre callado Tal vez te va a esperar a una oportunidad O quedar siempre callado Señora sé que no debo pedir Lo que usted no puede darme En juego está su orgullo y honradez No piense que soy cobarde Qué gusto me daría si pudiese ver Su cuerpo desnudo cualquier tarde Qué gusto me daría si pudiese ver Su cuerpo desnudo cualquier tarde Señora ya sabe que yo la amo Que por lo tanto debo ser discreto Así que no te más de confesarlo Señora Que yo le guardaré en su secreto Así que no te más de confesarlo Señora Que yo me guardaré en nuestro secreto No te más de confesarlo No te más de confesarlo No te más de confesarlo Gracias porque se me ha perdido